Algo que temer en esta oscuridad Algo que temer en esta oscuridad Privados de paz, quien esta fuera de esto Tan lejos de hallar una salida Cerca de desaparecer Uh, no lo ves Lleno de histeria Pierdo la conexión El mundo en reversa Envenena el tiempo que llega Alérdame Y se acude este corazón Esa es la idea Esta es la tierra Soledad En los ojos En los ojos Algo que perder Esta es la soledad Algo que perder Tenes la llama Saber que no hay que Que volver a hacernos Tan mal Tan lejos de hallar una salida Cerca de desaparecer Tú no lo ves No lo ves Ah, 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 ah Lleno de estar Lleno de misteria Esa es la tierra La tierra La tierra Cerca de desaparecer Uno lo ves Esa es la tierra Esa es la tierra Esa es la tierra Esa es la tierra Un paisaje Un paisaje vertical Anidando Líneas De amor